Las tecnologías verdes tuvieron su auge cuando Tesla se arriesgó a sacar los primeros carros totalmente eléctricos. En las marcas premium BMW lo hizo con el i3, fue de los primeros que lo hizo por allá en 2013 y ahora tenemos su versión S, la más deportiva y la que tiene mayor autonomía. Mi nombre es Federico y esto es Piersy. Si estás pensando en buscar un carro 100% eléctrico de las marcas premium, la única opción que tienes es el i3. Tiene su variante normal y esta es la i3 Sport o puedes irte por el i8 pero es un carro que no se vende por sus altos costos. La diferencia de la versión S, podemos ver acá por el romper de Spooch pasando su luces LED High Performance de BMW. Acá una pequeña tira LED de la luz vía. Rines de 20 pulgadas que se ven la verdad increíbles en este carro. Las llantas y son bastante angostas, se podría decirlo con 175 de ancho. Pero pues esto es un fro de mejorar la autonomía del carro. Por el lado vemos que su puerta es bastante grande. El espacio en el habitáculo también diría yo que es bastante aprovechador y las puertas traseras son de tipo puerta suicida. Que pues es un toque para mejorar la habitabilidad en su interior. Acá las llantas de atrás tienen las mismas medidas que las de adelante. Su parte trasera es la que menos parece de BMW. Porque pues sí, es súper diferente a todos los modelos de la marca. Pero es bastante aprovechador diría yo. Su baúl. Su capacidad es de 260 litros. La verdad no es un baúl muy grande. Pero pues acá vemos que dos maletas del día a día hasta una tercera maleta cabe. Es un baúl pues justo para la ciudad. Si abatimos las sillas de adelante el volumen aumenta hasta 1.100 litros. Que pues la verdad es más que suficiente para un carro de ciudad. Acá vemos que tiene una luz LED blanca. Una toma redonda de corriente. Acá un puertas a ambos lados para sujetar cosas. Y lastimosamente, como este carro tiene el motor atrás. Acá tenemos todo el espacio del motor y las baterías. Y pues no tenemos un doble fondo ni mayor espacio para guardar cosas. Este es su baúl delantero. Que la verdad no sirve para nada. Acá vemos que tiene el kit de reparación de pinchazos con el compresor, el gancho de arrastre, el perno de seguridad y el triángulo. Y pues tiene como 50 litros, una cosa así. Es demasiado pequeño. Donde pues podemos guardar cosas que nadie quiera ver y que tengan un tamaño muy reducido. Pero pues no sirve para mayor cosa. Su interior es algo diferente. Se sale de todo lo convencional, pues de un carro normal. Su volante es totalmente redondo. Acá vemos una línea azul que no lo recorre. Todos los detalles de este carro son en color azul. Acá a la derecha vemos su... ¿Qué podría decir su control de transmisión? Que es algo raro. Porque el botón está al stop. Toca accederlo por la mitad del volante. Acá para drive, para neutro y para reversa es accionando este mecanismo. Aquí vemos que el parking está arriba. Es algo curioso y totalmente diferente a todos los carros. Su tablero. Uno pensaría que la verdad es toda la pantalla. Pero no es una pantalla de este tamaño. No es que sea muy grande. Donde a la izquierda tenemos la información de... Del odómetro, los kilómetros totales. Acá hacia la derecha tenemos el e-power. Que significa cuando aceleramos el carro. Si lo aceleramos a fondo, pues llega hasta acá. Y aquí a la izquierda, la parte de la recarga o la carga que está teniendo el carro. Cuando uno suelta el acelerador, el carro trata de enfrenarse solo porque está regenerando toda la parte de la carga. O si no, pues cuando uno está frenando con el freno convencional, también carga acá. Acá vemos estas cuatro líneas. Que significan como el nivel de carga que tenemos. Acá estamos un poco abajo de los tres cuartos. Acá a la derecha, el viaje que le tengas especificado. Y aquí abajo, la autonomía total del carro. Siguiendo por su parte derecha, tenemos acá la pantalla. Que la verdad me gusta mucho. Tiene el BMW Connect, el nuevo sistema. Que es muy interesante. Lo que sí no me gusta, es que la pantalla no es táctil. Entonces pues sí haría falta eso. Porque algunos sistemas serían mejor, más asequibles con una pantalla táctil. Acá tenemos medios, comunicación, navegación con mapa y GPS. Acá en mi vehículo. Sí es totalmente diferente a un BMW normal. Porque pues acá la técnica en vivo. No nos muestra ni caballos de fuerza, ni torque. Sino nos muestra el porcentaje de la batería. Y ya es prácticamente eso. También acá nos muestra autonomía. Y como en qué rango tenemos la batería. Ahorita estamos al 72% de la carga normal. Y aquí a la derecha las notificaciones que tengamos de servicio o pues notificaciones en general. Más abajo tenemos ya lo tradicional de la marca. Que es todas las memorias arriba. Abajo el control del aire acondicionado. Esto es de una sola zona. Y pues la verdad en este carro no es muy recomendable usar el aire acondicionado. Porque la autonomía baja bastante. Hubo un momento en que la autonomía la teníamos en 220 kilómetros. Y activamos el aire acondicionado porque se empañó los vidrios. Uno la bajó de una a 180. Que pues sí fue un bajo bastante abrupto. Es mejor tener los vidrios abajo en caso. O si no, pues tenerle el aire acondicionado. Pero pues no tan potente. Este carro, pues al no tener ni caja de cambios, ni túnel de transmisión, ni túnel de escape. Pues tiene mucho más espacio que un carro tradicional. Acá vemos que tenemos todo el control del iDrive. Con esta parte que es táctil. Un touchpad. Donde podemos hacer zoom y pues demás cosas. Acá dos portavasos de muy buen tamaño. Y pues están muy bien ubicados. Más abajo tenemos un emblema del i3S. La versión deportiva del carro. Acá una pequeña cuerda. Para guardar cosas. Y mucho más amplio el espacio de este carro. Estamos en la prueba de manejo del i3S. La S es la versión más deportiva del i3. Que se vende pues actualmente. 185 caballos de fuerza. 270 Nm de torque. Un 0 a 100 en 6.9 segundos. La verdad tiene un comportamiento muy bueno. Yo pensé que el manejo iba a ser más aburrido. Pero pues no. La verdad es un carro que en carretera se comporta bastante bien. Tiene una muy buena garra en curvas. Una muy buena estabilidad. A pesar de las llantas tan pequeñas que tiene. Se comporta pues aceptable. La diferencia acá vemos que tiene una pantalla mucho más grande. Acá la del centro sí es totalmente igual. Y cuando cambias los modos de manejo. Sí sientes la diferencia en cuanto a la entrega de potencia. Ahorita vamos en el modo Eco Pro. Que es como el más civilizado. Tiene acá Eco Pro Plus. Que te limita el carro a 90 km por hora. Para gastar pues la menor energía posible. Pero en el momento en que tú lo cambias a Sport. Así no. O sea. Llevas el pedal del acelerador a la misma posición. Sientes que jala más. El carro te da un empujón extra. Y este es un carro que literal te pega a la silla. Algo interesante que tiene este carro. Es que ahí lo voy acelerando mínimamente. Y aún así te está cargando la batería. Acá podemos ver que está cargando mínimamente. Y cuando he suelto el pedal del acelerador. Ya carga pues a su máxima capacidad. Y algo no sé. Curioso es que puede llegar a pararse. Así estemos en bajada. Si tú sueltas el acelerador. Y eso es muy interesante. Porque pues prácticamente puedes manejar este carro. Con un solo pedal. El del acelerador. Y pues así mejoras mucho el consumo de frenos. Porque el carro se frena solo. Cuando tú sueltas el acelerador. Eso es muy interesante. Pues de este carro eléctrico. Y de todos los carros eléctricos. Y de todos en general. Su parte trasera si viene limitada. En cuanto a gadgets y a pues amenidades. Acá vemos dos portavasos. Que pues son de un buen tamaño. Eso nos quita por completo la quinta fila. Nos haría falta hacer un descansadorazo. Acerca en la parte central. Vemos que tiene también el celaje Isofix. Y pues eso es prácticamente lo que tenemos. Algo muy chévere que a mí me gusta de este carro. Es que tiene todos los detalles en azul. Cinturones azules. Stitch en azul. Acá en la parte lateral de las sillas. Todo es azul. Diciéndonos que estamos en un carro amigable con el medio ambiente. Este carro la verdad es algo costoso. 169 millones 900 mil pesos. Y pues la verdad todo tiene una razón de ser. Acá como vemos. El chasis está hecho de un material de fibra de carbono. Compuesto con plástico. Esto reduce mucho el peso. Aumenta la rigidez del carro. Y otra cosa interesante que tiene. Es que el chasis no está soldado con la carrocería. Sino está despegado. O sea, la parte de abajo está pegada con la parte de arriba con un pegamento especial. Que también es una idea novedosa. Que ningún otro carro tiene en la categoría. Este carro también tiene muchos materiales reciclables. Acá en la puerta. Vemos que todo este panel es hecho en material reciclable. La tela de los asientos también es en material reciclable. Es una solución la verdad que a mí me gusta mucho. No tiene el mejor nivel de lujo. Ni nada. Pero pues ayuda con el medio ambiente. Y pues para... Con las emisiones y demás. Y muy chévere que tenga todo reciclable. Acá como vemos pusimos el cronómetro en cero. Estamos en unicentro. En la estación de carga de Enex. Vamos a ver cuánto tiempo se demora. Tiene un cuarto de carga en este momento el carro. Y la idea es llegar al 100%. Vamos a ver qué tiempo nos demora el carro. Bueno, la autonomía de este carro es de 260 kilómetros teóricos. Nosotros el día de hoy hicimos 200 kilómetros. Y aún nos queda un cuarto de energía. Que eso nos da una autonomía de 73 kilómetros. Eso quiere decir que si uno sabe llevar el carro. Puede lograr incluso mayor autonomía de lo que nos da la ficha técnica. Cuando el carro está cargando nos muestra acá la línea de la autonomía. Y cómo está subiendo. Acá este reloj nos muestra a qué hora el carro va a tener el 100% de carga. Ahorita pues son las 11 y 52. Acá podemos ver. Y nos dice que va a estar completo al 100% en una hora aproximadamente. Este carro carga del 10% al 80% en aproximadamente 40 minutos. Que es la carga rápida. Y ya del 80% al 100% se demora un poco más. Por eso pues el tiempo es un poco elevado. Hoy es día domingo y es mediodía. Pues es un día bastante concurrido. Y pues en Unicentro solo se cuenta con dos puntos de carga. Y va a pasar esto. Acá este i3 llegó después de nosotros. Y no tiene opción de cargarlo. Entonces si es un punto negativo hacen falta más puntos de carga en Bogotá. Desde Unicentro nos despedimos acá cargando otra vez el i3. Tiempo de carga aproximado de media hora otra vez. Y nada, dejen a cabo en los comentarios qué les pareció el video. Qué les pareció el carro. La verdad es una solución bastante interesante. Muy económica para estos días. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.